¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Si existe la frase basta ya en la política mexicana, esta sin duda está relacionada con el tema de la corrupción. Basta ya de estar utilizando recursos que vienen de nuestro bolsillo de los contribuyentes para enriquecer fortunas privadas, para desviar recursos, para apoyar campañas electorales. La lucha contra la corrupción se nos ha vuelto el tema principal para creer que realmente esto puede convertirse un día en una democracia plena. Sin embargo, una vez hecha esta advertencia, no es sencillo encontrar una solución, porque para combatir la corrupción se necesita un sistema complicado de muchas válvulas, muchas rondanas, muchos clavos que atacan en distintos sentidos para ir limpiando la casa justamente de la opacidad, la falta de información, la impunidad. Parece que leyeron muy bien el presidente saliente Felipe Calderón y el presidente entrante, el presidente electo Enrique Peña Nieto, el tema, y presentaron al mismo tiempo casi y presuntamente de acuerdo iniciativas relacionadas con la lucha anticorrupción. De un lado una iniciativa para homologar los lenguajes contables en los municipios, en los estados. Del otro lado una iniciativa para construir del IFAI, una institución autónoma, grande, robusta, que no solamente vigile a la federación, sino también a los municipios y a los estados. Hoy hablaremos de estas iniciativas tratando de comprender si serían de utilidad para combatir algo que nos enferma y nos enoja tanto, la corrupción. Bueno, comenzamos. Soy Mauricio Merino, soy profesor investigador del SIDE. Hay algo más que dos iniciativas, es verdad que las que están llamando la mayor atención de los medios son las que por un lado en efecto presentó Enrique Peña Nieto a través de su fracción parlamentaria en el Congreso y otra a la que alude, el presidente todavía en función es Felipe Calderón, respecto a las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Quiero suponer que después de cada elección federal se siembra una inquietud que en este caso ha sido a todas luces la inquietud del mal uso de los dineros públicos, el uso de dinero público para desviarse hacia las campañas y a través de las campañas se dice comprar votos. Yo diría que las prácticas de corrupción que hay en México están más que acreditadas, lamentablemente, y en efecto han servido en distintos momentos del país, pero sobre todo en tiempos electorales, para que el dinero público que debe estar destinado a propósitos de bienestar colectivo, aprobados en su momento por el Poder Legislativo, en realidad tiene una enorme porosidad, se desvía, se cuela por todos lados y todas las fuerzas políticas en distintas magnitudes lo hacen. No basta, esto es lo que quiero decir, no es suficiente. Suponer que abrir la información basta para combatir la corrupción sería un gravísimo error y me temo que nos tomaría muchos años más tratar de corregirlo. Sin duda es un elemento necesario, pero no es un elemento suficiente y esto no hay que confundirlo. Para seguir conversando sobre este tema, la transparencia, el acceso a la información, y cómo se relacionan con esta preocupación que tenemos los mexicanos, la corrupción. Tenemos una mesa, yo diría, estupenda, en quien ha actuado desde las instituciones del Estado y también desde la sociedad, justamente para construir un sistema de acceso a la información y de combate a la corrupción. Les doy la bienvenida y como es tradición espial, les voy a pedir que sean ustedes míos quienes se presenten. Ángel Trinidad, me da mucho gusto tenerle de vuelta. Al contrario, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Ángel Trinidad Saldívar, soy comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. He trabajado en este instituto los últimos ocho años, un instituto al cual le he entregado lo mejor que he podido, porque estoy convencido de que la transparencia, el acceso a la información y fundamentalmente el resultado de estos dos primeros pasos, que es la rendición de cuentas, son necesarios en este nuevo modelo democrático que estamos construyendo en México. Por lo tanto, creo que hay que seguir avanzando en ese camino y ya platicaremos, estoy seguro en esta mesa, de algunas de estas iniciativas que hay para que este país se consolide en ese tema tan importante de las nuevas democracias. Varias iniciativas, ya hablábamos hace un momento, las que vienen llegando y las que plantea también el gobierno saliente. Sí, definitivamente hay por lo pronto estas iniciativas, porque se ha hablado particularmente de la iniciativa de Enrique Peña Nieto en materia de transparencia y acceso a la información. Pero el presidente planteó también la soy. Pero también hay, en materia de transparencia y acceso a la información, también está la propuesta por Alejandro Encinas del PRD. Estrictamente en el caso de transparencia y acceso a la información, la del presidente es en materia de transparencia, digamos, pero en la contabilidad gubernamental. Ahora vamos, son dos puntos. David Colmenares, me da mucho gusto tenerle aquí. Muchas gracias también, me da mucho gusto estar aquí. Yo soy David Colmenares Páramo, tengo tres meses aterrizando en la Auditoría Superior de la Federación, soy el Auditor Especial de Gasto Federalizado. Revisamos el ejercicio. El gasto federalizado es la contraparte de las participaciones que reciben los estados, que son recursos propios, derivados de la suspensión de facultades tributarias que le da la Constitución para que lo haga el gobierno central, pues para evitar doble tributación y hacer más eficiente el sistema recaudatorio. El dinero que la federación le da a los estados y municipios. El gasto federalizado son los recursos federales que se le dan a estados y municipios y que evidentemente están normados por reglas federales porque no pierden su carácter de federal y de ahí viene la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para revisar que el ejercicio sea lo más eficiente posible, siempre con la intención de ayudar a mejorar la calidad del gasto, la transparencia y tener una rendición de cuentas efectiva. Tarea sencilla. Pues no soy contador. ¿No? ¿Es decir, alguien que no sea contador puede encargarse de eso? Sí, claro. Porque yo tengo una experiencia de 12 años en auditoría fiscal. He sido secretario de Finanzas, he sido coordinador de la Administración Fiscal Regional y la auditoría gubernamental es diferente. Aquí necesitamos, por ejemplo, especialistas, auditores especializados en obra pública, por ejemplo, en cuestiones administrativas, ¿no?, en ingeniería, hasta en medicina porque parte de lo que tenemos que revisar es el seguro popular. ¿Y de cuál secta es usted? Yo soy economista. Me da mucho gusto tenerlo aquí, don David. Alejandro, bienvenido de vuelta. Muchas gracias a estar de nueva cuenta por acá, Ricardo. Un gusto estar con Ángel, obviamente con David, compartiendo la mesa. Yo soy Alejandro González, soy director general de GESOC, es una organización de sociedad civil que en buena medida nos dedicamos a usar la información pública, que además existe mucha, pero para darle una narrativa que nos permita a los ciudadanos entender cuál es el desempeño, es decir, los resultados que obtiene el gobierno en la resolución de los problemas públicos que se proponen. ¿Se pueden traducir los números en un mensaje que los ciudadanos de Apiento tenemos? Así es, básicamente la idea es esa, es qué tanto y en qué sentido el gobierno está resolviendo o no los problemas públicos con sus políticas y cómo se vincula eso con el uso de recursos. Y ahí tenemos un elemento que es clave, que está vinculado en las propuestas de reforma que se plantean, que son los indicadores de desempeño y estratégicos de programas públicos claves para esto. Hay dos tipos de países, unos son los que van de escándalo en escándalo sin resolver nada y otros los que aprovechan el escándalo para construir instituciones y proponer soluciones. A mí no me queda todavía claro de cuál tipo es México, pero no puedo dejar de mirar que el escándalo del crecimiento de la deuda en el Estado de Coahuila, los escándalos que ha habido a nivel local de uso de recursos públicos para propuestos electorales o para enriquecer funcionarios, están muy enojadas a la población mexicana. Lo decía yo en la introducción, el latinobarómetro 2011 nos demuestra que el principal reclamo que le hace el mexicano y las mexicanas a nuestra democracia por su falta de funcionamiento es la corrupción. ¿Cómo funcionamos nosotros con el escándalo? ¿No usamos para vender periódico o hacemos algo más que vender periódico con él? Bueno, yo diría que hacemos algo más que vender periódico. De hecho, por eso vemos el Canal 11, ¿no? No, muchas gracias. Aquí no hay escándalo. Porque pensamos que el escándalo aquí se transforma en incentivos para producir soluciones o para buscar soluciones. Creo que en este tema del gasto, del uso de los recursos públicos y el papel, por ejemplo, lo que menciona de la opacidad del endeudamiento de Coahuila, ¿no? Que fue una sorpresa porque, entre otras cosas, a veces las leyes las hacemos imperfectas. El registro de deuda pública que se lleva en la Secretaría de Hacienda, yo lo llevé, yo fui titular de los EF. No es obligatorio para las entidades federativas. Es simplemente, dice la ley, para fines informativos. Hay que hacerlo obligatorio, ¿no? Hay que encontrar mecanismos a través de la política financiera para que efectivamente los candados que supuestamente tenemos para evitar el sobreendeudamiento de las entidades federativas, si no nos pase lo que ha pasado en Brasil o en Argentina, recuerden lo de Minas Gerais, ¿no? Lo evitemos porque finalmente Coahuila no camina en un espacio diferente al que tenemos todos los mexicanos, ¿no? Coahuila no es una excepción. No, está Nayarit, está Veracruz, está Quintana Roo. Yo recuerdo cuando terminaba el gobernador anterior de Coahuila. Estaba preocupadísimo porque iba a dejar una deuda de 250 millones. Enrique Martínez. Iba a dejar 250 millones de deuda. ¿No recuerda cuánto dejó el gobernador saliente? Sí, este... 34 mil millones. Ah, no. Moreira dejó 34 mil millones. De 200 a 34 mil millones. Lo que llama la atención es que Enrique Martínez estaba preocupadísimo por 250 millones de pesos. Hoy la deuda de Coahuila representa ya el 8.9% de su PIB, son 34 mil millones de pesos. En relación a sus participaciones, tienen un equivalente del 300%. Y así vamos. Pero ahí viene Nayarit, también tiene una deuda muy abultada. Y además, sin considerar los pasivos que tienen las entidades federativas, como los de pensiones, y generalmente en los cambios de gobierno, los adeudos, lo que llaman ADEFAS. O sea, los adeudos con proveedores y con... Bueno, eso es opacidad con respecto a la deuda. Pero hay opacidad con respecto a la obra pública. Hay opacidad con respecto a los procedimientos. Hay opacidad con respecto a los recursos que reciben de la federación. Hay opacidad casi en cualquier línea. Y yo sí quisiera, general Alejandro, que me ayuden a entender ¿por qué tanta inversión de este país? Reforma en 2002 para crear la ley de acceso a la información. Reforma constitucional de 2007. Ahora vienen a hacer iniciativas. Mucha inversión. Y sin embargo, en el ámbito local, donde se ejerce buena parte del recurso que pagamos los contribuyentes, sigue siendo un territorio, pues en fin, de la oscuridad, por no ponernos más trágicos en la expresión. Yo creo que hay que ponerse trágico así, porque así, sí, en efecto, la situación es complicada. Como bien dices, hay que voltear hoy la vista a estados y municipios. Más o menos números redondos, si no me equivoco, el año pasado se transfirieron a estados y municipios, me corregirá porque él sí sabe, aquí don David, es alrededor de un billón, billón con B, 200 mil millones. Eso fue entre transferencias y... Las participaciones, etcétera, etcétera. Es muchísimo dinero. ¿Qué ha sucedido en estados y municipios? Se crearon leyes de transparencia y acceso a la información que, por desgracia, no han funcionado bien en todos los estados. en parte porque no se han implementado bien esas leyes y en parte porque hacía falta nuevas normas que establecieran la contabilidad homologada. De ahí la importancia de que en el 2008, si no me equivoco, se aprobara esta Ley General de Contabilidad Gubernamental. O sea, cada quien llevaba sus cuentas como le daba la gana. Como le daba la gana. No había manera de comparar. Claro, uno la enviaba las cuentas mandando manzanas y el otro peras y quien más sufría era la auditoría superior a la hora que estaba revisando cuentas. De ahí la enorme importancia de esta iniciativa preferente que manda el presidente Calderón y que hacía yo esta acotación al principio. Es una iniciativa, sí en efecto, en materia de transparencia, pero acotada a la cuestión contable, que es fundamental. Ahora vamos a las propuestas de solución. Pero a ver, dirías, parte del problema es que entre municipios, estados y federación hablaban contablemente a partir de un lenguaje distinto. Era una babel contable, si se vale la expresión. Babel contable. Pero bueno, la babel iba hacia el cielo. Esta quizá hacia dónde iba. A los bolsillos, hombre, es algo más práctico. Y una sociedad marginada del asunto. Sí, pero a ver, lo más trágico es que no era una babel. Es una babel. Es decir, la reforma que se plantea en el 2009, que se cristaliza en el 2009, establece una serie de condiciones y de obligaciones que al día de hoy todavía no se cumplen. La armonización contable que debió de haberse finalizado en el año 2012 sigue brillando por su ausencia todavía en 18 entidades federativas que le han solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en principio... ¿Por desidia o por...? En principio es por desidia. Es decir, ellos tenían una obligación de presentar y de actualizar su sistema contable que, digamos, tenía un plazo perentorio o tiene un plazo perentorio. Pero melejante, yo tengo ahí, se crearon las auditorías en los estados, se crean los institutos de transparencia. ¿Qué estas instituciones que cuestan mucho dinero no han servido para mejorar la babel, digamos, para encontrar mecanismos de diálogo más aceptables en materia contable? Porque seguimos pensando a la información pública no como un derecho, un derecho al acceso a la información que requiere de sistemas contables y de capacidades organizativas e institucionales en los propios estados, sino más bien desde la perspectiva de las obligaciones. Es decir, si seguimos generando leyes, normas y propuestas que simple y sencillamente establezcan obligaciones, pero que por otro lado no estén equiparadas o no haya esfuerzos, en el mismo sentido, orientados a desarrollar las capacidades y a ordenar los elementos y las áreas técnicas funcionales de los propios gobiernos, no va a haber día en que realmente, por más obligaciones que se sigan colocando, podamos realmente llegar al momento en el cual esas obligaciones sean resueltas. Alejandro, te sigo y al mismo tiempo hay una cosa que supongo que buena parte del auditorio piensa. Es que es intencional. Mientras tengamos este sistema, la corrupción sigue siendo una flor que se extiende por el parámetro. Entonces, más bien, no solamente es falta de capacidad o de armonización de procedimientos o de regulación, hay algo intencional para que así ocurra. O el auditorio y yo estamos equivocados. No, mira, si permítanme un paréntesis que es interesante y por desgracia no pude encontrar el documento ahora que lo estuve buscando, pero hace cuatro años que surgió esto de la Ley de Contabilidad General, de Contabilidad Gubernamental, leí un documento en el cual se daba cuenta de que cuando se envió esta iniciativa de reformas, porque fueron varias reformas a la Constitución, además de la Ley General, nueve estados, es decir, nueve congresos locales se oponían a estas reformas. ¿Invasionen la soberanía estatal? Bueno, alegaban cualquier cosa. ¿Por qué? No les importaba parecer como sospechosos. Exactamente, pues no les importaba porque se atrevieron a decir no. Y esto es importante porque es una tercera parte de congresos que en su momento, o al menos así lo leí yo en aquel documento, se estaban oponiendo a que hubiera esto. Entonces, eso, pues sí, como bien dices... Ahora, Alejandro, me gustó cómo lo plantea. Si el tema es de derechos, yo debo tener el mismo derecho a informarme en Colima que en Monterrey, en Tlaxcala o que en Mérida. Por supuesto. Y no es cierto. Me parece que tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante se están haciendo cargo del asunto. La homologación contable que propone la iniciativa preferente del presidente Calderón es una forma de enfrentar esa fragmentación. La iniciativa del presidente electo, Enrique Peña Nieto, para darle autonomía al IFAI y darle, colocarlo como instancia última en la materia, también es otra manera de entrarle al asunto. Déjenme irme a corte, y sí les voy a pedir, aprovechando su inteligencia, que me ayuden a comprender cómo se complementan o chocan estas dos iniciativas del presidente saliente y del presidente entrante. Continuamos en Espiral. El proyecto de iniciativa que hoy presento ante ustedes busca, antes del inicio de la gestión del gobierno que habré de encabezar, dar marco a que las instituciones del Estado mexicano actuemos con mayor transparencia, con un pleno compromiso con la rendición de cuentas. Se trata, pues, de transitar de lo que ha sido una democracia electoral a una democracia de resultados. Es bueno que sea autónomo, es bueno que sea la última instancia, es bueno que además sus decisiones impacten sobre el conjunto del país y sobre el conjunto de los poderes. Eso también es una buena noticia. Por el lado de las no tan buenas noticias, las que debe corregir el poder legislativo, yo incluyo primero la designación de las o de los comisionados de ese que sería una Wi-Fi. En la iniciativa se mantiene la fórmula según la cual el presidente de la República designa directamente, designa a una persona y si esta persona no encuentra objeción en la Cámara de Senadores, entonces se considera aprobada. No es este procedimiento el que nos preocupa tanto como el hecho de que no haya en la iniciativa ninguna referencia a las cualidades profesionales de esas personas, que no haya ninguna referencia a los criterios que se adoptarían y que obligarían al jefe del Ejecutivo para llevar candidaturas que no dependan solo de su cercanía política, de su amistad o de pagar facturas de favores realizados. Porque esto condiciona la autonomía, tú le das una gran autónoma. Fíjate nomás, imagínate la mezcla. Unify muy consolidado, con mucho más poder, que es la última instancia, que ya nadie puede atacar esas decisiones, capturado por el jefe del Ejecutivo para usarlo, en su caso, como un instrumento de control político sobre sus adversarios. Las buenas noticias en ese momento se convertirían en muy malas noticias. Estamos de vuelta hablando de quizá el peor de los males mexicanos, la corrupción y las herramientas que se tienen para enfrentarlo. Y les pedía, antes de irnos a corte, que me ayudaran en un ejercicio pedagógico, imagínense que está un muchacho de premio de prepa, y ese soy yo, y le tienen que explicar cuál es el objetivo de la iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón y cuál es el objetivo de la iniciativa que el Senado, a partir de su bancada priista, presenta en la misma materia, ahí está asentiendo al presidente electo Enrique Peña Nieto. Un tema y el otro, no sé quién quiere empezar. Yo podría hablar de lo de contabilidad un poco complementar. Que es la iniciativa de Felipe Calderón. Pero antes, hablando de lo que pasaba, la ley te marcaba que para el fin de año deberíamos estar ya homologados. La mayor parte de las entidades que estuviéramos ya armonizados, que estuviéramos el mismo lenguaje. Esto partió, mencionaba yo, de los ejercicios desde 2003 que hacíamos el diagnóstico integrado de las finanzas estatales, llegaba siempre al punto en que no podías comparar. Unos desagregaban, otros no desagregaban, no nos informaban, otros... Había estados que sacaban sus leyes de ingresos en ceros para que no pudieran ser criticables. Pero bueno, los tiempos estaban marcados al 31 de diciembre. Lo que se ha hecho es que vamos rumbo al incumplimiento. Faltan tres meses. Acaba de haber una reunión hace dos días convocada por la CONAC, por la Comisión de Contabilidad Gubernamental. Lo que quedó claro fue que no se han cumplido ni se van a cumplir los tiempos que estaban marcados. Entonces, seguramente va a tener que haber una prórroga. Pero lo interesante es que con esta iniciativa, la última iniciativa del presidente, en materia de contabilidad, está bien, se tratan de cerrar ciclos desde... Y que sean más cortos los ciclos de evaluación. Los ciclos de evaluación y los campos de información, por ejemplo, el caso de la deuda pública. Obviamente que es una ley, un proyecto de ley perfectible. Por ejemplo, retoma elementos que ya están en otros ordenamientos. Hay cuestiones que ya están en el PED, en el presupuesto de la federación. Hay puntos que ya están en la ley de coordinación fiscal. Hay puntos que ya están en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Y está muy bien, pero yo sentiría que a veces puede caer en ver ya la operación de los fondos. Y la contabilidad es una cosa y la operación en este caso de los fondos. Se siente que la iniciativa presidencial fue más lejos de lo que debería. Fue más lejos del ámbito de la contabilidad. Es perfectible, pero usted dice el espíritu es correcto. El espíritu es correcto, por supuesto. Permite resolver lo que no se ha podido resolver. Permitiría resolverlo, por supuesto. Aquí es muy importante simplemente complementarlo. Tenemos que hacer una reforma integral. Si tomas elementos de otros ordenamientos legales, tendrías que hacer una reforma integral. Y por ejemplo, en el caso del gasto federalizado, que es el gasto que realizan los estados y los municipios de carácter federal, pues tendríamos que pensar a lo mejor en hacer un ordenamiento adicional que sería una ley de gasto federalizado, que es un tema en el que hemos empezado a trabajar. Pero en 30 días el Senado o la Cámara de Diputados no van a poder llegar a ese nivel de perfección. Si usted fuera senador, ¿aprobaría por lo pronto en sus términos lo que presentó el presidente Calderón? Yo le haría algunos ajustes. Breves. Breves. Y le empujaría. Y le empujaría. ¿Cómo está la iniciativa del presidente electo Enrique Peña Nieto? ¿De qué se trata? Pues mira, se trata básicamente yo diría tres puntos. Uno, darle autonomía constitucional al IFAI. ¿Quién no lo tenía que el IFAI no es un órgano como el IFE? No, fíjate que siempre que nos dicen eso nos da mucho orgullo porque hoy por hoy el IFAI es un órgano público descentralizado que depende del Poder Ejecutivo federal. ¿Pero qué? ¿Cómo la propiedad del consumidor? Pues sí, pero la verdad es que hemos hecho valer nuestra autonomía legal este pequeño resquicio que tenemos lo hemos hecho valer hasta sus últimas consecuencias y por eso mucha gente piensa que somos un órgano autónomo constitucional. Hoy no es autónomo. Hoy no somos autónomos. Autonomía de gestión de presupuesto y de decisión. Pero bueno, eso tiene muchas acontaciones. ¿Usted es empleado del presidente como comisionero del IFAI o no? No, no soy empleado del presidente. ¿Entonces es autónomo? No, no soy autónomo. Bueno, entonces ya me hice bola. No soy el pueblo. ¿Fue propuesto por el presidente? Fui propuesto por el presidente y aprobado por el Senado. Si se aprobara la licitiva de Peña Nieto el nivel de autonomía de los comisionados. El nivel de autonomía crece. Yo creo de entrada además que eleva el nivel del debate. De hecho, que se esté discutiendo hoy en esta mesa y que se esté discutiendo en prácticamente todo el país si el IFAI debe de ser o no autónomo. Es que se le ha dado al tema de la transparencia y la retención de cuentas el nivel que le corresponde en una democracia. El otro tema es que usted es un órgano que transparente al gobierno federal. Sí. Su chamba no está en el lugar del problema local, municipal, estatal. Eso es lo que nos permitiría. ¿Esta iniciativa les permitiría vigilar a Coahuila en el futuro? Nos permitiría vigilar a Coahuila y si me permites, fíjate, aquí es donde se engarzan quizá la iniciativa del presidente actual en materia de ley de contabilidad y la iniciativa del presidente electo ¿en qué sentido? Y tú lo mencionabas al inicio de este programa. Estados financieros. Hay seis entidades, por ejemplo, seis entidades de la República que no contemplan como publicidad obligatoria en su ley de transparencia local, no contemplan como publicidad obligatoria los estados financieros y los balances generales. ¿Con esta reforma sería obligado? Con esta reforma se generaría una ley general que establecería un estándar, un mínimo, un término homologado y entonces se daría. Hay cuenta pública, hay siete entidades que no contemplan la obligación hoy en su ley local de transparencia de mostrar la cuenta pública. Este es un país que siempre ha tenido tensión entre lo federal y lo local. ¿Qué pasaría con los órganos locales? Sí, el IFAI se volvió un órgano autónomo. Como viene planteada la iniciativa es que los órganos subsisten, cosa que además nos parece bien. La doble nómina. Pues no, yo no te diría doble nómina, yo te diría me parece bien que haya ciertos asuntos que se resuelvan en lo local, al final del día sí, somos un país con un estado federado, pues una federación y hay ciertas particularidades en los estados que vale la pena que se atiendan localmente. Es más caro pero quizás sea mejor. Yo creo que sí y caro relativamente porque depende de qué tanto se logra contener la opacidad y la discrecionalidad y tú pones el ejemplo del caso de Coahuila. Tienen un organismo de coordinación ellos también que ya existe entre la Auditoría Superior y los órganos locales de los congresos, igual pasa con los órganos garantes de la transparencia de los estados y el IFAI tiene un órgano que es la Comaí. Sí, la Comaí. Comaí. Que le permite funcionar. Ahora, vamos a suponer que un órgano local niega información. Ahora te voy a entregar la cuenta pública. Si pasara la iniciativa de Peña Nieto, ¿qué pasa con el IFAI? Puede decir, oiga, usted está equivocado. Claro, claro, claro. La idea es que, sobre todo para casos relevantes, y retomo el caso de Coahuila que mencionaste al principio, es, a ver, alguien le solicita a la federación que entregue la información del caso Coahuila, se niega la información, el IFAI resuelve, resolvemos que se haga pública la información del caso Coahuila. Alguien hace la misma solicitud en el estado de Coahuila y en el estado de Coahuila se reserva la información. Bueno, imagínate nada más esta disparidad en la decisión de un mismo asunto. ¿Qué pasaría en ese caso que nosotros atraeríamos, dada la relevancia del tema? Y fijan un criterio general. Claro, claro. A ver, entonces entiendo bien, Alejandro, autonomía, última instancia. Así como el Banco de México es la última instancia en materia política monetaria, el tribunal electoral, política, digamos, en circunstancia electoral, esta sería la última instancia. ¿Qué más trae la iniciativa que te parezca rescatable? Sobre todo desde el reclamo que la sociedad civil ha hecho. No, yo creo que ambas iniciativas apuntan en un sentido, recogen el gran reclamo que tenemos. Pero quiero poner un ejemplo para matizar por las limitaciones que una y otra tienen si no se ven como un tándem y como dos caras de una misma manera. Ahí viene la sociedad a criticar. A ver, cuéntame. Así es, como siempre, pero bueno, es parte de la condición para que esto avance. Pongo un ejemplo. Supongamos que pasa la iniciativa de Peña Nieto y alguien en un estado de esos seis que tú acabas de mencionar que en su legislación no consideran a la cuenta pública como un documento a ser producido en términos oficiales, solicita, ustedes en su momento le van a decir al gobierno local, el gobierno local va a decir, ok, pero la ley no nos mandata a producirlo, por lo tanto, ese documento no existe. Entonces, por más que pongamos y que le demos autonomía constitucional al IFAI y tenga la última capacidad de revisión, si no movemos, como bien lo hace también la iniciativa del presidente, la necesidad de una ley general que no es una reforma constitucional o dar la autonomía es una ley general que ordene y obligue a todos a generar información básica sobre estos elementos. Para explicar bien, una ley general quiere decir que es aplicable en todos los estados. En todos los estados, en todos los niveles. A diferencia de una ley federal que es la actual que no implica a todos los estados. Ese es el punto básico aquí. Entonces, estas dos iniciativas me parece afortunadísimo que estén coincidiendo en el mismo periodo ordinario de sesiones. No, pero es que no se pusieron de acuerdo Peña y Calderón. Por supuesto. Pero bueno, es que a veces se ponen de acuerdo con malas intenciones. En este momento yo creo que hay una muy buena posibilidad, una muy buena ventana de oportunidad para discutir de manera integral los dos elementos y obviamente sacar algo positivo. A ver, ahora, falta una última instancia o me equivoco. A ver, resulta que un municipio dice, no, yo no te voy a entregar la cuenta pública. Y resulta que el IFAI dice, desde lo que sí, me la entregas. No tengo esta ley general, pero me la entregas. Hoy, ante quién recurre, más o menos que el municipio va a la Suprema Corte, además tiene facultades. A ver, me están imponiendo una cosa aquí inadecuada. Y el IFAI, según entiendo, no puede ir a la Corte. No, esa es otra cosa interesante de esta iniciativa, que ahora podríamos ir a la Corte. Si se aprueba. Si se aprueba, si se aprueba, vamos, si se aprueba en estos términos. Si se aprueba la iniciativa de Peña Nieto, entonces el IFAI podría ir a combatir la decisión del municipio de no daros cierta información a partir de una acción de constitucionalidad. Definitivamente. Y ahí habría que ubicarnos en la realidad del país también. Yo me pregunto, tanto para fiscalización, para rendición de cuentas, transparencia, ¿qué pasa con los municipios, la mitad de los municipios del país, que prácticamente son como los de usos y costumbres, que son muy pequeños, no tienen un aparato administrativo? Y una computadora ni un programa Excel, para decirlo rápido. Pues en Oaxaca vamos a hacerlo. No hay. O sea, hay muy pocos municipios, por ejemplo, en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, que no tienen acceso a este tipo de medios. Habría que encontrar un mecanismo complementario que haga la diferenciación entre los municipios. Por ejemplo, son 150, 200 municipios los que podemos llamar municipios con todas estas capacidades modernas de acceso a la telecomunicación. De los 2.400, 200. De los 2.400, 200, en los cuales se recauda el predial. ¿Ya incluyó las delegaciones del DF? No, no, no. Además. No, porque no son municipios. 116. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, yo creo que está muy bien, pero para esos casos, pues, ¿cómo le vas a pedir al municipio que te gusta de Mariscal, Oaxaca, que tenga esto? Tendrías que encontrar métodos también simplificados de transparencia. Ahora, muchas veces en esos municipios pequeños hay mecanismos ciudadanos de transparencia muy importantes. A veces se transparenta mejor. No quiero sonar osco y mal educado con mis huéspedes, pero cada vez que ustedes van avanzando en desarrollar esos argumentos, voy a sentir que es complicadísimo combatir la corrupción en este país. Que a lo mejor lo que habría que hacer es nombrar un gran policía así, muy rudo, muy fuerte, que combata. Big brother de la corrupción. Ahí está la otra propuesta. Y entonces oigo también como propuesta no presentada todavía del presidente electo Enrique Peña Nieto que él crea una comisión anticorrupción y eso por cierto es más pegajoso que todo esto que ustedes están planteando que es enredadísimo. Yo sí les preguntaría cómo armonizar todas las iniciativas pues para que no sea más difícil sino más fácil quitarnos los corruptos. Vamos a corte y regresamos para hablar también de la fiscalía anticorrupción. Está bien. Les tomamos la palabra a las fuerzas políticas a las distintas fuerzas políticas que han estado de acuerdo en la necesidad de fortalecer los mecanismos y los instrumentos de transparencia que hay en el país no sólo en el ámbito federal sino en todas las entidades del país. En cada estado hay un IFAI haz de cuenta un IFAI propio todos los estados del país tienen su propio IFAI que responde a la soberanía del estado son los órganos garantes de las entidades y por lo tanto tienen sus propias leyes esta reforma lo que quiere es tratar de homologar la situación en todo el país evitar eso está muy bien ahora en las leyes actuales lo que tú tienes es que alrededor de la mitad de las leyes actuales obligan por ejemplo a los partidos políticos a abrir la información a través del órgano garante pasa en el DF por ejemplo la otra mitad no la otra mitad dice no los partidos se cuecen aparte tal como sucede en la legislación federal entonces de aquí brota una pregunta inevitable es decir si se hace una sola legislación para el país ¿cuál de las opciones vamos a tomar? la opción más avanzada que ya obliga a los partidos a abrir su información o la opción más atrasada incluyendo la federal que hoy le da esa atribución protegida por el instituto federal electoral y todavía hay una tercera cuestión mucho más técnica pero no es trivial que tiene que ver justo con esta idea de la segunda instancia si le van a dar medidas de apremio al IFAI creo que se tiene que revisar la posibilidad de que el IFAI también ponga sanciones directas ante el incumplimiento de los funcionarios cuando el propio IFAI ordena la entrega de información si capturan al órgano de transparencia nuevo que es un riesgo real que está ahí en la reforma si el órgano nuevo elude otra vez la obligación de otras personas morales que no son ni poderes ni gobiernos y se vuelven a quedar fuera partidos y sindicatos o cualquier persona moral que recibe dinero público si no somos capaces de producir sanciones eficaces por la vulneración al derecho fundamental de acceso a la información fíjate tú lo que estamos perdiendo déjame ponerlo ahora en términos más duros tendríamos un órgano muy fuerte capturado por el ejecutivo incapaz de imponer sus decisiones salvo cuando al ejecutivo le convenga y con una zona de oscuridad en áreas muy delicadas de la vida pública del país yo creo que esto no debemos dejarlo pasar Churchill utilizaba una frase un poco para bromear decía para los grandes problemas nacionales soluciones facilonas en efecto frente al enojo que hay con la corrupción es mucho mucho en este país no hace más que crecer ese enojo la idea de crear un super big brother un super policía encargado de combatir la corrupción pues es más fácil de explicarlo que perdónenme y no quiero ofenderlos que todo este herramienta de procedimientos de la auditoría del IFA y de los ¿cómo le llaman? homologación contable entonces de pronto hombre dices narrativa eso es lo que están encargados en GESOC así es la narrativa funciona mejor contra la corrupción pues un algo así así aparecen las películas de los apaches y los vaqueros ¿qué opinión les genera Alejandro? yo sí quisiera la comisión anticorrupción que todavía sabes bien bien a qué es pero por ahí suena entendiendo que todavía no se presenta formalmente la iniciativa pero que de alguna manera ¿tú ya conoces algo? sí hemos estado me ha tocado estar en un par de reuniones con el equipo de transición en una discusión digamos ah pues cuéntanos preguiéndose aquí ¿de qué va? en algunos elementos obviamente que nos ha que han presentado a un grupo de organizaciones de sociedad civil suelta sopa ¿de qué va? partiendo la idea que no tenemos un documento y de que es una suelta sopa lo que oíste es una idea básicamente y aquí primero doy mi diagnóstico y después la describo ellos tienen un diagnóstico o el diagnóstico implícito que está detrás de esto es que justamente lo que se requiere en este contexto que tú bien planteas es mostrar que ante cualquier caso de corrupción no va a haber tolerancia y que sí va a haber sanciones sanciones ejemplares directas prácticas y bien fundamentadas y realizadas algo que el actual digamos diseño institucional complejo pues de alguna manera no permite algo así pues entonces requerimos un algo así pero bueno lo que nosotros bueno lo que yo pienso no a ver en principio no suena mal no es muy atractivo el problema es que está más que demostrado en términos de análisis comparado internacional que la la corrupción no se termina no y para nada se resuelve agarrando ejemplarmente a quienes han cometido actos de corrupción en términos de casos emblemáticos ya pasó agarramos a la quina y no se resolvió la corrupción así es agarramos a los banqueros de cuello blanco y no se resolvió la corrupción si necesitas un sistema más que un alguacil porque la corrupción se genera justamente por un esquema que de alguna manera tiene los incentivos y los elementos mal alineados de forma tal que la lógica de tomar atajos para llegar a lo que uno busca resulta más sencilla que seguir el procedimiento y la norma pero déjame preguntarle a la auditoría ¿cómo hacer para que un órgano que fiscaliza y la autoridad superior fiscaliza no decida sus casos en función de criterios políticos ¿quién me cae gordo y quién me cae bien? como decían que no creo que sea de Juárez pero se la dedican a él ¿no? a los amigos los enemigos a los amigos justicia y gracia ¿no? y a los enemigos justicia secas ¿cómo le hace o cómo le haríamos para que una institución de este tipo anticorrupción no se volviera a eso de ser muy amable con los amigos y muy duro una inquisición que tenemos experiencia en nuestra cultura yo creo que primero el combate a la corrupción y el combate por la transparencia y la rendición de cuentas tiene que ser integral ¿qué es eso de integral? integral tienes que verlo desde la propia concepción por ejemplo concretando el caso del gasto federal los recursos que van a educación a salud a seguridad etcétera tienes que revisar si hay una incidencia ¿sí? de fallas en un sistema pues a lo mejor también tienes que revisar la norma ¿no? o sea las reglas de operación de los fondos la auditoría ha crecido mucho pero esta comisión podría revisar todo eso no yo creo que eso ya lo hace la auditoría superior lo hacen los congresos locales ¿se repetirían las funciones entre la instancia bueno yo no conozco ninguna iniciativa en ese sentido pero yo siento que lo que tenemos que hacer es fundamentalmente tener quizás otra instancia para aplicar las sanciones de tal forma que no seamos juez y parte entonces hacemos la revisión ¿esta fiscalía debería aplicar las sanciones? ¿no tanto perseguir los delitos? no pero ese está el trabajo que nosotros tenemos que hacer ¿se va a sustituir a los jueces? no a ver está planteada en esta doble lógica hasta donde entendemos hasta donde entiendo de las discusiones con ellos por un lado tendrá la facultad de atracción y de identificación y de investigación incluso quitándole a la Procuraduría General de la República el monopolio sobre la posibilidad de la acción penal es una PGR bis así es pero para casos nada más fiscalía especial como la FEPA de paro electoral así es para efectos y no responde el procurador y no responde el procurador y no responde el presidente y en teoría respondería digamos a una comisión ciudadana o de ciudadanos que han sido nombrados también ¿por quién? todavía no está planteado como tal es parte supongo de acuerdo pero hay el punto quizás relevante que hay que mencionar y destacar es que independientemente de esta comisión lo que están haciendo básicamente es eliminar la Secretaría de la Función Pública mucho ojo con eso eliminarla ese es el planteamiento que es por Ejecutivo Federal pasar de alguna manera a estos funcionarios y a estos activos a manos de la Comisión Anticorrupción es decir ahora que es esta fiscalía y de alguna manera olvidar o quién sabe dónde poner toda la parte todas las funciones que tiene la Secretaría de la Función Pública en términos preventivos que eso es la parte importante pero a ver hace un momento Ángel planteabas tú cómo el IFAI se ha ido ganando respeto o sea su músculo no es legal es por el ejercicio que hace todas las mañanas y las tardes y las noches es decir la autonomía se gana ¿cómo asegurar que un órgano de este tipo no sea un apéndice del poder político rudo y duro y se convierte un órgano más bien como el IFAI ¿o es esto posible? yo creo que yo creo que sí sería posible digo igual sin conocer sin conocer esta iniciativa pero vamos si se genera un nuevo organismo que se encargue de perseguir la corrupción quizá el problema ahí es ¿quién lo va a dirigir? ¿o cómo se va a dirigir? ¿van a ser ciudadanos? ¿van a ser uno? ¿cinco? ¿quién los va a nombrar? es decir ¿cómo puedes garantizar que un organismo tenga cierta independencia y se maneje dentro de los causos de que el ciudadano es bueno 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 eso le corresponde aquí decirlo yo creo que parte del problema no solo en ese organismo sino en este IFAI ¿cómo el IFAI ha logrado que autónomo digamos estén ahí sean gente respetable? porque lo son pues sí ahí ha sido este digo y gracias por la el comentario pero creo que la mejor manera de lograrlo es que participen en el nombramiento tanto de los comisionados del IFAI como de los comisionados de esta nueva comisión organismo lo que sea el poder ejecutivo y el poder legislativo como el IFAI pero no solamente eso sino si se debe de establecer con mucha claridad cuáles son los requisitos para ser comisionado consejero auditor lo que sea porque eso es quizá uno de los mecanismos que te van a dar una cierta garantía nunca en las cuestiones humanas no hay garantías absolutas precisamente porque la condición humana no lo permite no debería ser nombrado por el presidente la cabeza del órgano anticorrupción yo no creo que deba no debería ser el hombre más puro que el presidente tenga entre sus amigos pues no entiendo muy bien qué es esto de la pureza porque en casos en la cuestión humana no existe la pureza yo creo que lo que hay que establecer es ciertos requisitos y que la norma tenga los parámetros perfectamente claros voy a meter ahí en cabeza de cebaras porque usted corrió por ese procedimiento a mí no me gusta se le va a dar el mecanismo para el nombramiento de los comisionados del IFAI a propuesta del presidente al senado sin objeción del senado y si alguien aquí en esta mesa define objeción le voy a agradecer mucho porque es rarísimo y además afirmativa ficta resulta que la iniciativa que presentó el presidente electo Peña Nieto mantiene el nombramiento de CINEL IFAI es decir un órgano que ahora no solamente va a fiscalizar a la administración pública federal sino a todo el país municipios en fin es decir que pase a una naturaleza federal a una naturaleza federalizada mantiene un mecanismo donde el órgano legislativo encargado de proteger a la federación lo único que puede hacer es emitir una objeción no le parece un equivoco no debería ser un mecanismo distinto por supuesto porque es un organismo distinto si llega a ser un órgano autónomo constitucional no tendría nada que hacer fue un error de Cristina Peña Nieto dejar la objeción ahí como mecanismo yo creo que es un error podría ser una propuesta del presidente y no una no objeción del senado sino que fuera una aprobación del senado como es con los ministros de la con los ministros de la si es que a ver aquí no es lo mismo tener una no objeción que un nombramiento es decir de donde viene el nombramiento el nombramiento y la objeción es como indiferencia no me molestas tanto aprobaciones tomarse en serio en el caso de ustedes hay comisionadas o comisionados que simple y sencillamente no hubo ni siquiera una expresión del senado caso de Jacqueline Pichar por ejemplo que es una excelente comisionada si no hubo ni si ni no ni agua va quien sabe que habrán pensado está bien y el nombramiento finalmente viene del presidente de la república porque él es el que lo nombra y el nombramiento tendría que venir justamente en un órgano constitucional del colegiado pues de la máxima representación popular que es justamente el senado o la cámara de diputados que me parece que son los espacios realmente idóneos para este tipo de nombramientos yo tengo dudas fundadas de que la autoridad local sea entusiasta con estos mecanismos que no se ven como iniciativas federales o de la federación selectivas chilangas mecanismos de control de los del centro sobre quienes están en los municipios y en los gobiernos de los estados como construir un contexto de exigencia en la opinión pública para que a nivel local y a nivel estatal se venzan resistencias es posible o estoy un poco pidiendo de más pues mire yo creo conocer como actúan estados y municipios desde diferentes frentes desde Oaxaca yo soy de Oaxaca ¿cómo actúan ahí? en Oaxaca como el queso Oaxaca un poco complicado si no eres mexicano eres oaxaqueño mi mujer es del Istmo y escuchas a los niños de Selena Cruz decir que ellos no son oaxaqueños somos juchitecos ¿no? entonces sí efectivamente hay una resistencia regionalista fuerte ¿sí? a ver siempre las cosas que vienen del centro con suspicacia ¿sí? pensando más que lo que efectivamente la ley dice en que se tratan de mecanismos de control pero precisamente ya tenemos todos tenemos órganos de representación o de vinculación con por ejemplo los órganos locales de las autoridades locales con todas las imperfecciones mantener el feudalismo local con todas las imperfecciones que existan tenemos ya órganos autónomos en los congresos locales ya tienen órganos garantes de la transparencia y los organismos ciudadanos pues también tienen sus ramificaciones yo creo que tenemos que tener efectivamente leyes de carácter nacional que nos permitan fortalecer la transparencia la fiscalización por supuesto y encontrar mecanismos adecuados de sanciones efectivamente alguien por aquí mencionaba pues no si se nota un desvío no basta con que se corrija se cometió un error alguna vez yo fui coordinador de administración fiscal regional en el sureste y detecté un asunto en una auditoría local de recaudación de una devolución que ha dado por ahí perdida apareció consulté con aquel entonces era la secodad que podíamos hacer y el dinero regresó pues nada se pide se acabó el programa en 30 segundos Alejandro comenzamos contigo yo me quedo con la preocupación de que sigamos entendiendo el acceso a la información más como una rutina como la imposición de rutinas de obligaciones a los gobiernos en que hay que publicar como hay que publicar en donde y cuando no como la expresión de un derecho de los ciudadanos que requiere de instancias que lo tutelen y generen un sistema de consecuencias cuando esas obligaciones no se cumplen estamos llenos en este momento de obligaciones un sistema que funcione así es que de haberse cumplido estaríamos en un estadio distinto 30 segundos para mensaje de conclusión yo creo que lo más importante es que transitemos del acceso a la información a la rendición de cuentas ver mucho más allá lo que quiere el ciudadano no es solamente que le entreguen documentos lo que quiere el ciudadano no es solamente ver la factura de cuánto se gastaron en X o Z en las toallas en los celulares no lo que quiere el ciudadano es que el gobernante le dé una explicación de cada una de sus decisiones que justifique cada una de sus decisiones y para redondear este sistema que no haya impunidad es decir que cada vez que un servidor público cometa una irregularidad haya sanciones y eso es el sistema de rendición de cuentas que insisto es el estadio final de lo que empieza en los escalones transparencia y acceso a la información por lo tanto creo que allá es a donde debemos llegar ¿Es sinónimo rendición y exigencia de cuentas? pues yo diría que sí es prácticamente lo mismo en el entendido de que lo que se busca es que los gobernantes no solamente entreguen información sino razón en cada una de sus decisiones David 30 segundos pues yo simplemente la cuestión de la armonización contable no basta con que se firme la intención de homologar sino hacerlo por el lado de quien diseña las leyes hacer leyes que se puedan cumplir en este sentido yo insistiría que tendríamos que hacer una reforma reformas integrales aprovechar estas iniciativas por supuesto pero pensar también en hacer modificaciones a leyes tan importantes como la de coordinación fiscal y pensar en la ley de gasto federalizado de nada sirve una democracia si no tiene calidad en los derechos que las personas poseemos y hoy la calidad de nuestra democracia está en juego si el acceso a la información la rendición de cuentas el pago de consecuencias la exigencia de cuentas sigue siendo tarea pendiente ojalá y estas iniciativas pasen de la narrativa a la acción y seguiremos observando desde este espacio que también sirve justamente para observar a la sociedad los medios como va avanzando la calidad de nuestra democracia no saben como les agradezco que nos hayan explicado cosas que parecían tan complicadas pero ustedes las volvieron bastante sencillas muchas gracias nos vemos el próximo miércoles 9.30 11 TV México gracias por habernos permitido entrar a sus hogares en la descripción nos vemos en la descripción